Contra coñazo, contra coñazazazo, de contra coño, de contra coñazo Dejen los ríos dominicanos tranquilos, vean para allá, el río masacre se ha desbordado Y yo lo dije por aquí desde un principio, que en la primera crecida se iba el canal ese que ellos hicieron Ahí a la mala, porque había un acuerdo que ellos no podían hacer eso y lo hicieron como quiera a la mala Después que han secado todos los ríos de ellos, quieren ahora jodernos a los ríos de nosotros No se conforman con tener 5 millones de haitianos metidos en República Dominicana ilegales También quieren jodernos el río masacre Y que se vayan preparando, que esto es solo un ensayo Apúntenle uno, a la madre naturaleza y cero, a la estupidez del ser humano Otra vez vuelve y gana, la madre naturaleza y la cosa de Dios sobre la estupidez del ser humano Especialmente el ser humano que es bien estúpido Esto es un ensayo, porque cuando vengan los ciclones, ahí es que se van a poner los huevos a chele Así que querían estarme tomando video, me cogí en encojonado, coño ¿Quieren oír la boquita mía? Pues oiganla, coñazo Uno no se debe de alegrar del mal de otra gente, pero de vez en cuando Estoy командado, coño No lo contestaba online, coño Uno, tres ahora, Tres ahora Uno ya Letís, sí así que no querían que subiéramos el vídeo original pero vamos a escuchar un audio de lo que se escuchaba ahí en el río mientras estaba desbordando en el canal haitiano coño maldita fría del diablo maldita lía se le votó maldito sea coño está puesta agua con y cómo vamos a lavar tu esta agua hay mi madre hay mi madre cuánta agua ay 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 yo no puedo yo no puedo con esto déjame fumar me un cigarrillo más bono porque no puedo con tanta maldita agua y papá candela lo que tú me has hecho hay papá candela tú me dijiste que esto no me va a pasarle ay no 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 puedo con tanta agua maldito lío yo quiero que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de adentro todo para el botoncito rojo este que todo viendo ahí para después darle la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo me gusta tanto que te la voy a cantar de nuevo por también yo tengo derecho a gozar también me la voy a dedicar yo mismo como eh tú sales de noche y cuando vienes